Trabajamos en un lugar sano y muy espacioso y se aprende mucho con respecto de la naturaleza, de árboles tanto como de animales. Tener en sí una reserva es muy buena porque ayuda para que las nuevas generaciones conozcan de los animalitos y también ayuda a lo que es el medio ambiente. ¡Gracias!